Se ha perdido la autonomía. No hay nota. Estoy más tuya con estos alumnos insoportables a los eventos. No hay disciplina. Que me siguen sacando como se pone aquí en fonda. Pero ser rebelde tiene un precio. Yo no lo voy a hacer. Alguien debe tomar el mando. De repente, de lunes a domingo en nota.